Con Nado al Frente, el programa de la docencia universitaria. Con Nado Radio. Lunes 19 horas. Y caput. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos para empezar un nuevo programa de esto que es Con Nado al Frente. Bueno, y como todas las semanas estamos aquí para hacer un repaso sobre la realidad nacional y universitaria. La verdad que obviamente vamos a hablar de la realidad universitaria, pero más que nada de la realidad social de este país. Hoy, 9 de diciembre, en la previa, en la víspera de la Asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Acompañándote durante toda esta hora con Pablo Macía. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo andás, Virginia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, aquí vamos a estar repasando todo lo que pasa a nivel social, universitario y económico, por supuesto. Vamos a darles a ustedes las vías de comunicación, que son siempre a través de las redes sociales. Pueden comunicarse con nosotros por Facebook a Con Nado, por Twitter a arroba prensa con Nado y por Instagram a prensa con Nado. Estamos haciendo este programa. Pablo Macías, secretario de prensa de Con Nado. Está la compañera Lula Goxia. Ahí está, Lula Goxia. Gracias, Lula, por estar en la operación técnica Una Genia Total y Mariana Fernández Camacho en la producción. Empezamos con Nado al frente. Bienvenidos. Vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en el interior del país. Pablo, a través de las diferentes webs de las universidades, el saludo entonces para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, para Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda, para la radio de la Universidad de San Juan y para todos aquellos que bajan este programa del sitio web de Aruna a la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas y a quienes nos escuchan el día martes en la radio Germán Abdalá. Editorial Con Nado. Bien, Pablo Macía, como siempre aquí en el piso. Pablo, bueno, el balance de estos cuatro años que se terminan. Estamos a horas, menos de 24 horas de que se termine el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, sí, en la víspera del fin del ciclo de Cambiemos, bueno, claramente hay que decir que termina con los indicadores más nefastos de nuestra historia, o casi tan nefastos como los peores de nuestra historia. 40% de pobreza, 50% o más de inflación, dos dígitos de desocupación y una deuda externa que llega casi al 100% del PBI. Lo que está claro es que esto no fue por culpa de una catástrofe ni nada por el estilo, sino por políticas deliberadas de esta tercera ola neoliberal que sufrimos en el país, la primera con la última dictadura militar, la segunda con el menemismo y el del arrubismo que nos llevó al 2001, y esta tercera ola neoliberal que, como decía antes, no es producto de una catástrofe. Digamos, la gran mayoría de nuestro pueblo ha perdido derechos, ha bajado su calidad de vida, pero en función de un proyecto que hizo que unos pocos ganen muchísimo dinero. El capital concentrado a través de la bicicleta financiera y la fuga de capitales, las empresas energéticas a través de la dolarización de las tarifas, las mineras, el sector agroexportador, digamos, estamos en una oportunidad para definitivamente desterrar este tipo de políticas. Por un lado hay una consigna por la negativa que es neoliberalismo o nunca más, pero también hay una por la positiva que es democracia para siempre. La democracia la ganamos en nuestro país en términos de la posibilidad de elegir gracias a la lucha de las madres y del nunca más a las dictaduras militares, pero la democracia también es un Estado que gobierne para todo el pueblo argentino y en el que haya igualdad, que haya mayores niveles de igualdad, de inclusión y mejoras para el conjunto de la sociedad. Creo que ese es el desafío que tenemos de acá para adelante. Y en el marco universitario, hoy hacíamos el balance en el plenario de secretarios generales planteando que, bueno, valió la pena la pelea que dimos en estos cuatro años en la resistencia frente al ajuste, en las universidades, frente al deterioro que este gobierno quiso imponer en los salarios y eso valió la pena porque permitió, por un lado, que tengamos las paritarias, una de las más importantes del sector público en este marco de resistencia, pudimos también hacer que la universidad pueda seguir funcionando. El año pasado una gran cantidad de universidades tenía el peligro de no poder llegar a fin de año y gracias a la iniciativa de la federación junto con la comunidad universitaria, con los estudiantes, los no docentes, las autoridades y con el conjunto de la sociedad a partir de una extensa lucha que coronó en esa gran marcha del 30 de agosto, logramos defender la universidad pública y de alguna manera también el salario en este contexto. Eso redundó en un saldo organizativo importante, hoy evaluamos que hemos crecido en sindicatos, se incorporó un nuevo sindicato a la federación, el sindicato de la Universidad Nacional de Moreno, y consideramos que eso nos da fuerza también para encarar esta nueva etapa que vamos a atravesar a partir de mañana, con esperanza, con muchos desafíos por la real pesada herencia que nos deja este gobierno, pero con mucha esperanza también en lograr restituir derechos y lograr volver a generar iniciativas y poner a la universidad pública también en el lugar que corresponde, que es el lugar de poder aportar también al desarrollo de nuestro país a través de la formación de nuestros estudiantes de grado, pero también a través de la producción de conocimiento y a través de la vinculación que permita también que el conocimiento de la universidad pública se ponga al servicio de la sociedad. Un indicador interesante es que este gobierno tenía en sus gabinetes ministeriales en su gran mayoría todos CEOs de empresas privadas y graduados de universidades privadas y este nuevo gobierno tiene en su gran mayoría licenciados y profesionales formados en la universidad pública. El rol de la universidad pública es central también en el desarrollo de nuestro país y en los desafíos que tenemos por delante. Así que encaramos esta nueva etapa con mucha esperanza, eso es lo que hablamos hoy en el plenario, digamos, y bueno, con desafíos, pero en una nueva etapa que va a coronar mañana con este cambio de rumbo que merecíamos y que nos lo ganamos a partir de la lucha, de la unidad y de la movilización del conjunto del pueblo argentino. Totalmente. Bueno, las noticias de último momento dicen que está asumiendo ahora el gabinete de la RETA que fue reelegido aquí en la ciudad de Buenos Aires y hay una vigilia en la Plaza de Mayo para la Asunción de Alberto. En un ratito vamos a estar comentando eso también. Primera pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!